Esa tranquila caminando contra de ella Beso a las chicas de la arena, no se aprende Y si me digo que esta noche fui conmante Adelante, adelante Es que es mi vida caminando contra de ella Es que es mi vida la lastima de la arena Y si te digo que esta noche soy conmante Adelante, adelante Esa tranquila caminando contra de ella Beso a las chicas de la arena, no se aprende Y si me digo que esta noche fui conmante Adelante, adelante Es que es mi vida caminando contra de ella Beso a las chicas de la arena, no se aprende Es que me digo que esta noche fui conmante Adelante, adelante Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Beso a las chicas de la arena, no se aprende Adelante, gozalante Tienes tus mirinas, caminando a tu trasero Tienes tus mirinas, la cima de la lenda Si es que te digo, si es que no te doy grande Adelante, gozalante Adelante, gozalante Adelante, gozalante